Buenas tardes Kelly, muchas gracias. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó la aprobación de la reasignación de parte del presupuesto para brindar el FODES a las alcaldías, mantener 50 millones dedicados a la emergencia, más 15 millones para que el gobierno brinde el subsidio al gas propano. Esto tras recibir explicaciones por parte de los ministros de Hacienda y Economía. No ha habido ninguna diferencia con los diputados. Hemos trabajado muy bien y llegamos a un acuerdo, entonces ellos quieren que ya quede la garantía a los municipios del crédito para ellos, pero en ningún momento eso representa un desembolso ya porque no hay dinero, el dinero va a venir hasta el segundo semestre. Este año vamos a pagar prácticamente 15 meses de subsidio, porque pasamos de un sistema que pagaba con 45 días de atraso a un sistema de pago adelantado del subsidio. Creo que hemos contribuido como ARENA a que se corrigiera un error que se iba a cometer y que ahora los alcaldes tengan la certeza de que esos 34 millones vienen contemplados en las asignaciones presupuestarias. Tras la aclaración de los ministros, los diputados confirmaron que darían sus votos a favor de la reorientación de fondos y además para un préstamo por 5 millones de dólares para el programa de modernización de la Asamblea Legislativa. Son fondos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.